. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde voy. Yo voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao. Con mi gato activao. Ustedes tomen los antao. Yeah. Mr. Nightwell, bandolero soy. Mira que bien yo estoy. Al estilo de un cowboy. Las más reales no son toys. La gente se me asusta cuando escuchan mi tumbao. Los chinos color rojo con un toque resaltao. Me sonrio a la vida. Siempre ando con mi ganga pa' todo el que me siga. Tengo un blon bajo la manga. No te tires que te enfaga. Me ha pegado contra el piso. Pero yo te garantizo que baja. Me voy a seguir con mi tumbao. Y con mis ojos colorao. Con mi gato activado. Ustedes tomen los antao. Yeah. Y con mi gato. Y con mi gato. Y con mi gato. Son parte de esto. Igual los asientos dentro del Stinger. El humo que inaló provoca un efecto. Y a veces yo siento causo de críticos. Los haters hablando. Estoy preocupando. Me hicieron tan fuerte que soy un guerrero. Primero la música. Segundo el dinero. Salí de la calle. Soy un mandolero. Unas Beats on the track. Unas Beats. Unas Beats. Gracias por ver el video.